Bien, esto es Tu País al Día. Gracias por seguir en sintonía. Iniciamos este bloque. En Franco de Terioro está la sala digital de Indotel, ubicada en el Mirador Sur, la cual está cerrada desde hace varios años, pese al millonario gasto que está invertido en la obra. Nuestra compañera Virna Lisis García trabajó la información y nos comenta. Dos isletas con varias computadoras, un centro de monitoreo y un baño componen la sala digital del Parque Mirador Sur, ubicada entre las avenidas Anacaona e Italia. La obra fue construida en la pasada administración de la Alcaldía Capitalina, pero hace varios años está abandonada a su suerte. Antes anteriormente esto estaba que uno podía venir a recrearse con los niños, los nietos. Yo particularmente que soy abuela joven, que ahora voy a recrear un poco. Pero es como yo le digo, lamentablemente hay que buscar a alguien que le duela. El presidente Danilo Medina está haciendo su trabajo, pero lamentablemente a donde declina la responsabilidad de cada funcionario, no están cumpliendo. La estructura está deteriorada, las computadoras llenas de polvo en una era que se anuncia con bombos y platillos, la llamada República Digital. Un descuido muy grande, porque ya se le puso eso a su mano, como se le puso eso a su mano, tienen que vigilar por el bienestar de ese lugar. Está abandonado, está muy descuidado, porque todas las instituciones que hacen cualquier parque recreativo, cualquier cosa, lo importante no es inaugurarlo, sino mantenerlo, y ese es el problema. Varias personas que utilizan el parque para la actividad deportiva, también criticaron que se haya hecho una inversión millonaria para dejarla perder. Tanto dinero sin inversión, así son todas las cosas de este país, lamentablemente. Las cosas no se le dan mantenimiento, se hacen y no se le dan mantenimiento. Los entrevistados demandaron sea acondicionada nuevamente la sala digital del Mirador Sur para que no se pierda la inversión del erario Virnal y Cigares Cieles informó.